La hija de la pareja conformada por Lucero Ogaza y Manuel Mijares sigue causando bastante revuelo. La joven Lucerito se ha ganado el respeto del público. Y es que, como no iba a ser, ella heredó el talento musical de sus papás. Con tan solo 16 años, su debut artístico fue todo un éxito. La beba, como es llamada cariñosamente, está perfilada para ser uno de los jóvenes talentos más importantes en nuestro país. Lamentablemente, no muchas personas opinan lo mismo. A través de redes sociales, usuarios la han criticado con todo. Y ella, al ser tan joven, no sabía cómo reaccionar ante estos señalamientos. Pero todo eso cambió rápidamente. Ahora, a través de medios de comunicación, podemos ver que sus padres le enseñaron bien. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de haber ganado el premio a Mejor Debut en los Fans Choice Awards, En redes sociales, usuarios escribían que Lucerito había ganado únicamente por ser hija de dos famosos cantantes. Estas críticas no solamente iban dirigidas hacia su premio, sino que también ya le estaban señalando por su físico. Ante esta situación, los reporteros quisieron saber qué pensaba ella y cómo es que estaba tomando estas críticas y señalamientos. Como era de esperarse, la hija de Lucero y Mijares está bien preparada. La hija de Lucero realmente respondió como si tuviera toda la experiencia del mundo. Lucerito le platicó a los reporteros que sus papás siempre le están dando consejos increíbles, que en ocasiones le han dicho que no haga caso a los comentarios, sean buenos o sean malos, ya que la mayoría de ellos le hacen bastante mal a la persona. Como ya lo hemos visto en muchísimas ocasiones, a veces las personas solamente escriben por darle en la torre a los demás. Por esta razón hay que dejarlos pasar. La joven Lucerito afirma que ella siempre será sencilla y nunca protagonista. Después de haber tenido la fortuna de presentarse en diversos escenarios junto a sus papás, ella agradeció tener esta oportunidad asegurando que muchos jóvenes artistas, hijos de padres famosos, ni siquiera pueden cantar junto a ellos, por lo que Lucerito asegura ser muy privilegiada. Sin embargo, y para sorpresa de todos, ella aseguró que por ahora no tiene planes de dedicarse de lleno a la música. A ver, mija, estás teniendo tanto éxito y lo quieres dejar ir. Muchos de nosotros podemos pensar, bueno, eres hija de Lucero, eres hija de Mijares. Claro que las disqueras te han de estar buscando, te han de estar rogando para que trabajes con ellos, pero Lucerito afirma que esto es falso. Con sus propias palabras ella aseguró, puede ser que ahorita simplemente me quede en casa sin hacer nada. A veces esto es bastante complicado porque las oportunidades no me salen así tan rápido. Aprovechándose un poco de las cámaras y los micrófonos presentes, Lucerito también le agradeció muchísimo al público por todo su apoyo, asegurando que no tenía palabras para agradecerle a las personas que la han seguido por su corto camino. Recordemos que recientemente Lucerito ganó el premio a Mejor Debut en las Fans Choice Awards, dejando completamente atrás a otros jóvenes talentos como Mía Rubín, Ángela Aguilar y Sarita Sosa. Y aunque esta joven tiene todo el derecho de restregarnos el premio en la cara, ella no lo hace. Ella aceptó este premio con mucha humildad, agradeciéndole a las personas que la colocaron como favorita. Tal vez por ahora Lucerito está en esa edad que uno ni siquiera sabe qué hacer con su propia vida, pero estamos seguros que su futuro brilla mucho más que el sol. A ver, es hija de Mijares, es hija de Lucero, qué gran combinación de talentos. El éxito ya está corriendo por sus venas, desde el primer latido que dio su corazoncito. Por lo tanto hay que quedarnos bien al pendientes, porque estoy segura que esta no será la primera y última vez que hablemos de este joven talento. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.